La ley justicia elemental. Juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos. Aprende a empoderarte legalmente. Bienvenidos. ¿Ya? Muy buenas tardes, querida Ciudad de México. ¿Cómo están? Este lunes 24 de junio, en punto de las 16, 3 horas de la tarde, estamos aquí en esta Ciudad de México. Yo soy Aurelio Antiveros, recuerda venir a nuestras instalaciones en Orbe Promo, calle de Tehuantepec 35, Colonia Roma, en tu espacio, la ley justicia elemental, donde aprendes a empoderarte legalmente. Oigan, muchísimas gracias a todos los que llaman, preguntan. Aquí continuamos, ya saben que este proceso de recuperación es como muy lento, y entonces ya se vuelve uno como muy anciano, y pues me sale un dolor y luego otra bodeadura, y bueno, pero aquí seguimos. Miren, en la medida de lo posible, estamos tratando de ir a las dos cabinas poco a poco, porque no es tan fácil retomar las actividades, pero ahora asúmenle la lluvia, ¿no? Y entonces yo como todavía no tengo fuerza en el brazo, ni resistencia, pues no puedo cargar absolutamente nada, porque me puedo lastimar. Entonces vamos lentísimos, pero aquí vamos haciendo en la medida de lo posible los programas. Recuerda que ahí nos puedes escuchar en los podcasts, están en nuestra fanpage de Arelia Antiveros, consultoría jurídica Antiveros, y en Instagram, arroba justicia elemental 10, gatito Antiveros. Bienvenidos como siempre, saludamos a nuestra producción ahí en cabina, a Eric y a los que están ahí. Y le damos la bienvenida a la maestra Anaí Valero, querida amiga, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Pues mira, sabemos cómo es el trabajo, y sabemos cómo es este tema entre correr las lluvias, el tráfico y de todo, y siempre hay una manera de poder hacer la radio, recuerda que la radio web, o en esta tecnología, por eso existe el bendito internet, para poder conectarnos, que ustedes puedan escuchar el podcast Camino a Casa más tarde, o aquellos que se van enlazando en la señal de Orbe Promo, bienvenidos. Pues fíjense que vamos a empezar otra vez a retomar los temas, la importancia de los procedimientos penales, porque pues hoy estamos hablando, ya tocamos hace ocho días, el tema de la reforma judicial, una cuestión, híjole, muy escalofriante de miedo por parte de ciudadanos, pero por parte también del Poder Judicial, muchas cuestiones, y todo de lo que se habla de perseverar y cuidar mucho los derechos humanos, se me falta la palabra, pero deben de saber, amigos, que los derechos humanos, pues bueno, es como lo medular de un procedimiento, y en esta parte hoy vamos a hablar con Anaí de cómo una persona puede ofrecer pruebas en un proceso penal, porque saben que se habla mucho de la prisión preventiva, se habla mucho de la reforma de los ministros, de los jueces, de los magistrados, pero yo por eso, hace ocho días que hacíamos la encuesta, le preguntamos a las personas, principalmente si conocían cómo es la impartición de justicia, si sabían cómo es la justicia a través de estos tribunales, muchísima gente no lo sabe, ¿no? Entonces, aquí con una experta en la materia, netamente penalista, Anaís Valero, ustedes la encuentran en sus redes, ella ahorita nos va a decir dónde la podemos consultar, ella nos va a decir qué se puede hacer para presentar las pruebas, sobre todo en materia penal. ¿Es correcto así, querida Anaís? Así es, amiga, pues mira, antes de todo, ya como te lo decía hace un momento, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor y un gusto siempre estar compartiendo con ustedes, sobre todo en este programa, contigo, dirigiéndolo, y bueno, pues consideramos que un tópico muy importante justamente para hablar de los derechos que tienen pues tanto las personas que están enfrentando un proceso penal, ya sea como víctimas o ya sea como imputados, pues es saber precisamente cuándo, cómo ofrecer lo que cualquier ciudadano conocería como pruebas a su favor, ¿no? Si bien técnicamente pues la norma penal nos establece que pues son datos de prueba, medios de prueba o pruebas y los momentos procesales para hacerlo, pues lo que al ciudadano le interesa es conocer qué puedo hacer si me encuentro en una situación de estas, ¿no? Entonces, para ello, pues yo sí quisiera hablar de manera genérica, sobre todo dirigido precisamente a cualquier persona, no a los abogados, pero para que nos entiendan, pues estos momentos en los que una persona puede ofrecer estas pruebas, ¿no? Por decirlo de manera general. Entonces, nos encontramos que pues en un proceso penal, sobre todo en principio, cuando eres víctima, pues tú tienes el derecho de acudir ante la autoridad y denunciar estos hechos que tú estimas que te han causado un perjuicio, ¿no? A veces las víctimas pues llegan con el Ministerio Público y desafortunadamente sabemos que pues tan solo para recibir la atención tardas de entre dos a seis horas, ¿no? Y eso sí tienes suerte, porque muchas veces es hasta más tiempo. Y ya cuando lo haces, pues únicamente narras lo que sucedió, lo que tú crees que se estima como un posible delito, y el Ministerio Público puede tardar hasta meses en integrar una investigación. Entonces, cuando, pues sucede esto que a nivel social, ¿qué es lo que genera? Pues que la persona se desmotive, que ya no quiera acudir, se le hace un proceso largo, complejo, cansado, ¿no? Y que finalmente ya no le va a dar seguimiento. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que establecer es uno de los derechos principales que surge con esta reforma constitucional del año 2008, precisamente, en el que pues ya la Constitución nos dice, ¿sabes qué? Pues tú vas a poder implementar un sistema acusatorio en el que a través de este sistema vas a estar acompañado víctima dentro de ese ejercicio de este derecho de un representante técnico, de un órgano técnico. ¿Quién va a ser este órgano técnico? Pues un asesor jurídico. Este asesor jurídico, si nosotros nos preguntamos desde qué momento puede actuar, es justamente desde el momento en que el Ministerio Público, al acerca del conocimiento de estos derechos, que vienen justamente contemplados en el artículo 20 de nuestra Constitución, específicamente en el apartado C, en la fracción primera, nos dice que la víctima va a tener este derecho a resolver esta asesoría jurídica. Esta asesoría jurídica, al ser un órgano técnico, me debe de informar qué es lo que puedo hacer dentro de un procedimiento penal. Dentro de este procedimiento penal, evidentemente, también la Constitución, dentro de este artículo 20, específicamente apartado P, en la fracción segunda, nos dice que nosotros podemos coadyuvar con el Ministerio Público. ¿Qué significa? Si lo queremos decir en términos coloquiales, pues que vamos a hacer como un tipo de equipo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te voy a apoyar dentro de la investigación, te voy a aportar la información que yo tenga, te voy a aportar estos elementos probatorios, para que así tú puedas, pues evidentemente a través de ellos, tener indicios suficientes que te permitan avanzar dentro de estas etapas que se van a dar en el procedimiento penal, ¿no? Y entonces, pues, es muy simple la respuesta. ¿Cuándo puede la víctima presentar pruebas? Desde un inicio de la investigación. El tema es que casi nadie lo sabe. O lo vas a saber únicamente si justamente estás asistido de este órgano técnico, porque es su obligación informártelo. Ahora, este órgano técnico también es muy importante que lo sepan, pues sabemos que puede ser un asesor jurídico público o un asesor jurídico privado. Obviamente, la diferencia estriba en que, pues, no va a ser lo mismo una representación pública-privada. ¿Por qué? Porque un asesor jurídico, pues, conforme a la carga de trabajo, digo, no sé aproximadamente en cuántas carpetas de investigación estén, pero yo estimo que deben de ser más de 100 carpetas asignadas a un solo asesor, ¿no? Que implica que, pues, desafortunadamente y materialmente, pues, no le va a dar la vida a ese asesor jurídico para revisar de manera exhaustiva cada asunto que ha sometido a su conocimiento para poder saber qué va a hacer dentro de esa investigación, ¿no? A diferencia muchas veces de los asesores privados, que los asesores privados, pues, evidentemente, van a tener una carga de trabajo menor, van a poder prestar mayor atención a cada caso en concreto y, bueno, pues, van a también hacer estas actividades procesales de manera posiblemente más rápida en atención justamente a esa carga de trabajo. Entonces, si yo desde el principio de la investigación como víctima me informaran que, por ejemplo, la denuncia no es necesario que acuda ante la oficina del Ministerio Público a esperarme ocho o diez horas o las que me dejen ahí esperando, que es mejor posiblemente presentarla por escrito y en ese escrito incluso ya señalar los datos de prueba con los que yo cuento para ese momento y que solamente voy a requerir que el Ministerio Público me haganle una cita y que en esa cita yo ratifique esa denuncia y también exhiba estas pruebas, pues, entonces, yo creo que a la ciudadanía, pues, le parecería o tendría una visión distinta justamente de ver el acceso a la justicia, ¿no? Oye, fíjate qué importante es eso que dices, ¿no? Porque tenemos hoy, pues, mucha apatía de las personas que vayan a denunciar justo por lo que tú dices. Llego al Ministerio Público, me deja ahí siete, ocho horas, soy una víctima o algo, fíjate que vi en redes, en esta red X, antes Twitter, donde decían un ciclista, lo atropellaron. Entonces, los colectivos de ciclistas me buscaron porque el carro lo atropella, lo aventó, bendito sea Dios, nada más llevó raspones y moretones y etcétera. No alcanzaron a captar la cámara, curioso, las placas del vehículo, no se ven bien. Entonces, este señor, pues, lo ayudaron a levantarse, se va al hospital a que lo revisen, le vean porque él traía dolor y entonces llegan y le dicen en el hospital que primero debió de haber ido al Ministerio Público. Entonces, el señor va al Ministerio Público y al Ministerio Público, fíjate, le dicen, no, usted debió de haberse ido primero al hospital. Estaba muy enojado, fíjate, muy molesto, porque él dice, bueno, es que no llegó a nadie a auxiliarme, el sujeto huyó en su carro y yo, la verdad, estoy muy molesto porque en el hospital me dicen una cosa y en el Ministerio Público me dicen otra cosa. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, el Ministerio Público le dijo, pues, mire, son lesiones que ponen en peligro, que no ponen en peligro su vida menos de 15 días, ¿no? Eso se va al cuidado cívico. ¿Y el señor qué? Pero huyó del lugar, eso es un delito. Fíjense, la ciudadanía molesta a esos de las bicicletas porque invadió el vehículo, el carro de la bicicleta, ¿no? Entonces, finalmente no lo encontraron, finalmente no hizo nada, estaba harto ya cuando vino con nosotros, nos dijo, sabes que yo no quiero nada. Y yo, no, hay que hacer algo, porque justo por esa apatía, justo porque, gracias a Dios, no te pasó nada, quizás es un dolor de rodilla, unos raspones, unos moretones, pero imagínate si te mata, ¿no? Qué terrible es eso, porque qué bueno que tú nos estás haciendo este hincapié y esta aclaración donde también viene esta parte, justo tú lo dices, entre el asesor público y el privado, y el que, bueno, presente uno su denuncia por escrito, trae estas bondades. Exacto, claro, porque al final justamente es lo que desconoce la mayoría de las ocasiones la ciudadanía y pues saben que el ir a perder horas de su tiempo que muchas veces pues tienes otros compromisos, tus actividades laborales, personales, etc., no te lo van a permitir, pues va a implicar ese desgaste, incluso diríamos un tema de revictimización, ¿no?, por parte de las autoridades, porque además, o sea, no solamente es la espera en la agencia del Ministerio Público, sino que también es el trato que te dan esas autoridades, ¿no?, que muchas veces la realidad es que es bastante indigno, o sea, se tratan como si prácticamente tú fueras la persona que está cometiendo el delito, más allá de pues darse cuenta que estás acudiendo en tu calidad de víctima. Entonces creo que eso es algo que perdemos muchísimas veces de vista y que conlleva a que ya actualmente, pues por eso dicen, ¿no?, dentro de las estadísticas que realmente los delitos que se denuncian son muy pocos. O sea, no estamos hablando de que el índice delictivo ha disminuido, sino que al final las personas ya no están acudiendo ante las autoridades a denunciar. Y eso es muy grave, ¿sabes?, porque entonces generamos procesos de impunidad. Ya no hablamos de la corrupción, sino la impunidad, ¿no? Me voy, pues a lo mejor yo me puedo pagar mi piqueta, ¿no?, o esas mínimas lesiones que me pasaron, ¿no? Hay gente que pues tiene mucha apatía ante esas circunstancias. Claro, exacto. Y bueno, eso es por cuanto a la víctima. También tenemos el otro problema, que es justamente ahora tratándose del imputado, ¿no? O sea, si aquí como víctima ya tienes un maltrato, ahora imaginémonos que estás siendo detenido en calidad de investigado y que ya te están incluso dando un trato, rompiendo totalmente con el principio de presunción de inocencia y te lo están dando como si tú fueras ya culpable. Claro, efectivamente, la presunción de inocencia. Y sí, justo, porque podríamos presentarnos en miles de ejemplos, amiga, donde pasan tanto como víctimas como imputados, ¿no? Exacto, porque aquí, por ejemplo, en este supuesto ya del imputado, ¿qué es lo que sucede? En principio, te niegan muchas veces el acceso a tus derechos. Desde la parte en que no te hacen lectura de los mismos, no te permiten comunicarte con una persona, con algún familiar, que ellos también, pues, busquen a quién va a ser la persona encargada de tu defensa. Entonces, desde ese momento, pues, ya vemos que existe, pues, una transgresión a tus derechos que no te van a permitir el ejercicio de este, que es el acceso a una defensa técnica y adecuada. Incluso, por ejemplo, muchas veces, aunque te nombren al defensor público, ¿qué es lo que sucede? Que el Ministerio Público, hasta que no te hace de tu conocimiento en qué consiste esta imputación, no te va a permitir acceso a los registros de la investigación. y entonces, entre tanto, está transcurriendo ese plazo de 48 horas en los que tú perfectamente, como a través de tu defensa, podrías estar realizando actos de investigación a tu favor e incluso dárselos al Ministerio Público, aportárselos dentro de la investigación para que pudiese determinar si va a continuar con la misma, qué va a determinar, él va a acudir con el juez de control, va a otorgar posiblemente una libertad en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y continuar con esa investigación pero sin que tú estés a su disposición en calidad de detenido o qué va a suceder. Pero el tema es que como nunca te informan, nunca te dicen qué está pasando y el Ministerio Público prácticamente está haciendo esta parte activa de recabar estos indicios a través de los actos de investigación que está ordenando, pues entonces tú no estás haciendo nada, tú estás como en pausa, en stand-by. Entonces yo creo que ahí es el desconocimiento, todo esto se origina en el desconocimiento que tiene que justamente tú sepas cuáles son tus derechos y a partir de qué momento puedes iniciar a ejercerlo. Oye, eso es bien importante, ¿sabes? Porque, vuelvo a decirte, todo mundo tiene esta pues mala experiencia de las agencias del Ministerio Público y de los propios ministerios públicos donde en vez de hacer algo a su favor, algo por las víctimas, incluidos los imputados, por eso tenemos estas acciones de historias de fiscalías, de jueces y estos malos encabezados, ¿no? de nuestros compañeros de prensa lastimosamente donde a veces dejó en libertad, el juez dejó en libertad, ¿no? y entonces desde allí tendríamos que partir, yo siempre le digo a la ciudadanía, el policía y el Ministerio Público son pisos claves que debemos de exigirles, pero principalmente al policía, ¿no? que son los primeros que llegan, nos auxilian cuando hay un accidente, un robo, cualquier circunstancia y si mi policía no está capacitado, pues imagínate qué grave, ¿no? No vayamos al conocimiento de la ciudadanía, lo que tú nos estás diciendo es oro molido que de verdad yo espero que nuestros ciudadanos que ya nos están escuchando a través del enlace que les hemos mandado, ellos vean y comprendan la importancia de traer una defensa técnica adecuada independientemente de eso, el conocimiento, el saber por qué con eso, pues oye, esto hay que difundirlo, amiga, para que todo el mundo denuncie. Claro, exacto, yo creo que de ambas partes, ¿no? Insisto, tanto para las víctimas como para que estén siendo imputadas por la posible comisión de un delito, porque en este sentido si yo conozco esos derechos, pues los puedo hacer en este momento en el que pues estoy siendo afectado por eso. Te estamos perdiendo ahí. Bueno, 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 nos escuchas. A ver, creo que tenemos ahí problemas. Bueno, ¿sí me escuchas? Ya, ya te, ya volviste, amiga, ya, otra vez nos repites porque se te perdió ahí la comunicación. Ya, ¿sí me escuchas? Ya, ya te escuchamos aquí. Ya, pues, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, si el policía justamente dentro de sus obligaciones que tiene conforme a la norma me dijera, oye, ¿sabes qué? Estos son tus derechos. y si quieres ejercer el primer de sus que llamar a su familia para comunicarle que te estoy deteniendo, pues, estoy seguraísima que él pudiese justamente ya contar con el apoyo de su familia, de sus conocidos, de sus amistades, que inmediatamente lo apoyaría en conseguir un defensor, ¿no? Y este defensor, a su vez, interviene desde un principio, incluso vamos desde algo tan sencillo, que es que el defensor pueda aportar datos de prueba para que él no se encuentre detenido durante estas 48 horas, o sea, para obtener su libertad durante la investigación, o sea, algo tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque además sabemos que actualmente con los criterios pues emitidos tanto por nuestros tribunales federales, así como en este caso por la Corte Interamericana, pues vemos que la prisión preventiva se está volviendo excepcional, ¿no? Que, bueno, debería de haber sido así desde un inicio, pero, bueno, actualmente ya le estamos aplicando. Entonces, ¿qué implica esto dentro de una investigación? Que el Ministerio Público, pues, cada vez es más complejo que logre acreditar los riesgos de manera objetiva para la imposición de dicha medida cautelar. Entonces, si no es necesario, si yo no voy a solicitar esa medida cautelar, pues entonces lo puedo dejar desde la investigación en libertad. ¿Y qué implica? Que ya no va a estar sufriendo la persona por estar esas 48 horas retenidas y que posteriormente llegue ante un juez y que el juez regaña al Ministerio Público y le diga, oye, a ver, si no me vas a solicitar prisión preventiva ni siquiera estaba justificada realmente, ¿por qué tenías que ahí a la persona, ¿no? Y sobre todo, pues tratándose de delitos que en la mayoría de las situaciones sabemos que no lo ameritan. Claro, fíjate que eso es bien importante, ¿no? Porque entonces empezamos a desjustificar esta parte donde a veces llega el abogado y no, sabes que caite con una lana para que no te manden al bote, ¿no? Y fíjate cómo todo esto lo vamos concatenando para que vayan teniendo los elementos de poder decir si está justificada un pedimento como lo que tú mencionas, la prisión. ¿No? Exacto, porque es lo que te he comentado, o sea, muchas veces pues lo desconocen, piensan que tienen que permanecer ahí esas 48 horas cuando no debería de ser así, ¿no? Exactamente, fíjense queridos amigos, esta parte de saber en qué momento y cómo ofertar las pruebas y lo que nos viene diciendo nuestra querida amiga, la maestra Anaí Valero, es bien importante, ¿por qué? Porque si nosotros como ciudadanos nos detienen a uno de nuestros familiares, ¿qué hacemos, no? Ya saben que podemos poner miles de ejemplos que nos ocurren todos estos videos en todas las colonias porque no nada más las colonias populares, llámese, dentro Morelos y Zapalapa, Gustavo Madero. Pues la colonia que ustedes quieran hoy, si detienen a alguien de nuestros familiares que van en moto alguna, ya sale la mamá, el perro, el gato, los vecinos, todo mundo y como ya lo tenemos dentro de la policía, pues ya le empezamos a dar hasta sus cartes a la policía y entonces ¿qué tenemos que hacer primeritito? A ver, si lo van a detener, vamos a ir retomando estos puntos que Anaís nos viene diciendo que, bueno, a ver, que hablen a un familiar porque es un derecho que yo tengo y si el policía se opone y si el policía hace, no, o me quita el celular o me pone los candados de mano o hay un uso excesivo de la fuerza, pues también viene esta cuestión, mire, yo no le voy a decir a usted que, ok, si mató, si violó, si robó, existe la presunción de inocencia, ¿no? Yo tendría que probar a través de toda una teoría del caso todo lo que está pasando, este sistema es lo que se ha beneficiado, recuerden que pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema que tiene sus bondades aun cuando veamos corrupción, infinidad, aun cuando veamos n cantidad de circunstancias, tiene sus bondades y mire, muchos que vamos en esta textura manejándolo, sabemos que es perfeccionable, sabemos que se puede ir modificando y que no, pues todo va a ser malo o todo lo que se dice, porque mire, podemos sentarnos a contar y a escuchar como, muchas gracias a la ciudadanía que participó con nosotros hace ocho días mandando sus audios en la encuesta que pusimos que no creen en la justicia y es razonable, no se los vamos a negar porque si uno como profesional del derecho pues también se aventura a luchar contra la corrupción, aquellos amigos que litigan asuntos contra el Estado y que ya nos hemos pasado y que también sufrimos persecución política porque también hay manera de ver cómo hacen y retienen carpetas de investigación y cómo van a ir esta cuestión haciendo bemoles para que uno uno no tenga allí la justicia en buena manera pero pues miren amigos ya está usted más o menos enterándose producción se le cortó la llamada a Anaí déjenme volverla a enlazar y déjenme un segundo dame un segundito producción para volverla a enlazar me está diciendo porfa y aquí estoy enlazó rapidísimo creo que es igual al aire ¿verdad? sigo yo hablando tú me dices cuando ya vuelves a entrar sí si quieres ir hablando y ya yo escucho en lo que te quedaste y ya retomamos vale va vale yo les decía queridos amigos pues la importancia de saber y de tener los elementos como nos decía ella pues bueno tiene uno que tener datos y medios de prueba y tanto para víctimas para imputados fíjense que de repente la ciudadanía a veces le molesta y se enoja ¿no? como un imputado va a poder interponer un amparo va a poder ofrecer pruebas yo soy una víctima pero es parte de un sistema ¿no? de derechos humanos que se creó desde 2008 como decía Anaí y que pues tenemos que aprenderlo tenemos que aceptarlo y tenemos que traer a un profesional el asesor jurídico sea privado evidentemente que va a cambiar mucho la dinámica cuando son privados a diferencia de los públicos y no menosprecian nuestros queridos compañeros pero pues el Estado les paga ¿no? y la carga de trabajo es inmensa y efectivamente a veces pues no es el trabajo digno todavía le hace falta muchísimo a la materia penal tener esta parte de híjole humanidad lo tengo que decir hace falta que sean un poquito humanos un poquito condescendientes al momento pues porque hay personas que volvamos al tema de la bicicleta que yo les decía que lo atropellaron ahí está el video en la red X donde pues afortunadamente y bendecidamente no murió el señor pero cuántos ciclistas no mueren cuántos motociclistas no quedan abajo de un camión y entonces eso es un homicidio culposo no tuvo la intención y entonces lastimosamente salen y entonces vienen los familiares de las víctimas que perdieron a su hermano a su papá a su esposa a sus chiquitos porque luego son unos accidentes de hechos de tránsito tenemos una estadística en este país de México un 80% que es inmensa y entonces dicen no hay justicia porque los dejaron en libertad y entonces tenemos que explicarles perdón pero es un homicidio culposo vamos a ofertar datos y medios de prueba dentro de tu procedimiento porque bueno también tiene que haber la parte de una reparación del daño y la reparación integral de las víctimas y bueno aquí también puedan entrar la mamá los hijos las víctimas indirectas entonces es todo un concatenar ideas ahí en esta circunstancia que pues no lo debemos dejar saben que lo tenemos que lo tenemos que ofertar hacer exigir porque si lo dejamos entonces es muy fácil generar impunidad a veces la ciudadanía con esta apatía de no denuncio no hago no esto pues caemos en un hartazgo por supuesto a nadie le gusta estar ahí cinco o siete horas esperando en el ministerio público por eso la bondad de cuando les ofertamos iniciar la carpeta de investigación por escrito ya después se ratifica miren eso es fabuloso ya lo dijo la experta ustedes saben que la maestra Nahid da clases en infinidad de instituciones en donde pues bueno la práctica le va a uno enseñando y va uno en esta cuestión pues vamos ahí manejando y teniendo y dándonos elementos cruciales vitales para una carpeta de investigación para que usted cuando tenga o sea víctima de un delito o sea un imputado porque nadie estamos exentos yo pongo ejemplo de estos accidentes y estos homicidios culposos que no sale uno con la intención de salir a matar a alguien en donde pues que hago también un imputado debe de tener su defensa técnica adecuada ya estaba ahí en esta cuestión y debe de tenerla porque no podemos llegarle el derecho el derecho no es nada más de las víctimas sino estaríamos en un sistema inquisitorio ya ando por aquí Amait y amiga fíjate que te estoy escuchando y es muy interesante el ejemplo que ponías vamos a suponer en este caso en concreto que hubiese pasado si sabes que la persona como dices no subió la fuga etcétera yo no acudo directamente con el ministerio público y presento mi denuncia pero además de eso yo ya acudí con el doctor y el doctor me está diciendo que contrario a lo que hicieron justamente en este asunto pues mis lesiones no tardan en sanar menos de 60 días perdón menos de 15 días que en este caso pues sería un tema de que ya no están clasificadas ese tipo de lesiones que ya no conocería el ministerio público porque ya no se considera delito y que por eso a él lo remitieron al juzgado cívico pero si contrario a ello yo hubiese hecho mi investigación privada de manera independiente a lo que la fiscalía o a lo que se determinara por parte de este juzgado pues que es lo que sucedería que ahí sí hubiese tenido la obligación el ministerio público de investigar ¿no? yo presento mi denuncia presento mi expediente clínico yo acudo con un doctor privado que me dice sabes que tu tratamiento va a ser este y por el tipo de tratamiento el tipo de lesiones etcétera pues sabemos que sí va ahora a considerarse un delito y entonces el ministerio público ya se hubiese visto forzado obligado a cumplir con su deber finalmente ¿no? porque no le estamos pidiendo que haga algo que pues excede sus funciones por el contrario que investigue la comisión de los delitos pero ¿qué sucede? que cuando pasa todo esto pues no se cuenta con una asesoría adecuada que le permita a la persona ya sea insisto como víctima o con imputado pues contar con estos diferentes panoramas de las acciones que pudiese llevar a cabo para que finalmente pues se les restituyan en sus derechos ¿no? en el caso de las víctimas y en el caso de los invocados pues que no se les atribuían hechos que posiblemente pues no cometieron ¿no? o que son o que atienden a una clasificación jurídica distinta o bueno en fin distintas vertientes que se podrían ahí analizar ahora estabas comentando también otro tema muy relevante que estimo que es el de la reparación del daño para el caso de las víctimas fíjate que sucede algo muy curioso los decesores jurídicos se enfocan muchísimo en que el ministerio público pues él va a acreditar en este caso la comisión del hecho delictivo y la intervención de la persona ¿no? la intervención que tuvo el imputado en la comisión de especho pero dejan muchas veces o pierden de vista ese derecho a la reparación del daño y las víctimas digo yo me he encontrado con víctimas que de repente me dicen no pues es que el ministerio público por ejemplo tuvimos un asunto en el que la víctima sufrió unas lesiones el ministerio público se basa en la ley federal del trabajo y dice bueno por estas lesiones pues te voy a dar la ley dice que te deberían de dar aproximadamente 200 mil pesos pero eran unas lesiones que en realidad iban a permear sobre la vida de la víctima de manera permanente que le restringieron realmente la movilidad de diversas partes de su cuerpo y que además pues le causó una afectación psicológica muy fuerte porque la víctima era una menor y entonces el ministerio público que decía que esas lesiones equivalían a establecer una reparación del daño en 200 mil pesos pues nosotros a través justamente del ofrecimiento de estos medios de prueba logramos una reparación del daño de casi 3 millones de pesos lo cual si te das cuenta pues es una diferencia abismal y es una diferencia muy importante para una persona que muchas veces no tiene los recursos económicos para poder justamente recibir todos estos tratamientos médicos psicológicos etcétera a lo largo de todo este procedimiento ¿no? pero ¿por qué sucede esto? porque el ministerio público insistimos y como tú lo comentas no es que tengamos algo en contra de ellos o de los defensores públicos o de los defensores públicos sino que desafortunadamente las cargas de trabajo de las instituciones están excedidas pero excedidas y pues insisto ¿no? no va a ser lo mismo que tengas la posibilidad incluso económica tú que sea de las dos partes ¿no? de poder aportar estas pruebas de contratar peritos de acudir con expertos también de manera particular y que finalmente lo puedas aportar dentro de la investigación o dentro del proceso fíjate que es muy importante lo que nos estás ahí haciendo menciones que voy leyendo aquí los mensajes que me están llegando a nuestro teléfono te mandan saludos te mandan a felicitar porque dicen que hay cosas que ellos no sabían ¿no? en esta bondad de lo que mencionaste tú al principio en que pues puede uno denunciar por escrito me dice alguien yo no sabía eso fíjate cuánto falta ¿no? y nosotros oye y nosotros hablando de reparación del daño integral ay Dios qué terrible querida ciudadanía tenemos que aprender todo porque fíjense cómo por eso yo les decía la impunidad pues puede seguir creciendo y entonces a mí me vale no pues ya me robaron no pues ya me pasó esto ¿no? y fíjate cómo nos vas explicando tú si nos oyes amiga sí es por eso ¿no? es la parte del desconocimiento es la parte de no saber a partir de qué momento por ejemplo en otro caso que tuvimos ahí en la oficina pues resulta que a la víctima en la etapa intermedia jamás le informaron en qué momento tenía que ofrecer sus pruebas pasan estos tres días que te establece la norma para constituirte en calidad de coadyuvante y para ofrecer esos medios de prueba no los ofrecen y casualmente no sé si por negligencia o dolo del ministerio público tampoco ofrece pruebas sustanciales para la acreditación del delito y entonces ¿qué es lo que sucede? que la víctima pues a pesar de que tenía incluso ahí en ese momento un asesor jurídico privado que no sabemos si por temas de corrupción o qué fue lo que pasó ni siquiera ese asesor jurídico estuvo al pendiente del asunto y ni siquiera ofreció pruebas entonces tú ves como esta parte de negligencia insisto no sé no sé si llamarlo incluso hasta de manera dolosa de la actuación de muchas veces estos órganos técnicos de estos operadores que no debería de ser así ¿no? entonces en esta parte si bien pues ya hablamos un poquito de las asesorías y defensorías públicas pues también las privadas tienen ¿no? por ahí sus temitas en los que sí deberíamos de considerar que también tienen que ser personas dedicadas a la materia o sea personas que realmente sean expertas en materia penal y muchas veces cualquier ciudadano nos dice bueno ¿y cómo va a saber si es un buen penalista o no? digo de entrada pues afortunado desafortunadamente tenemos el tema como tú lo acabas de comentar de redes sociales tenemos el tema del internet que gracias a Dios pues podemos acceder a toda esta información y ver incluso como estos diríamos como estos récords ¿no? de bueno ¿quién es el abogado? ¿quién es la abogada? ¿no? y creo que eso también nos va a servir a nosotros para partir de esa información y tomar decisiones certeras que nos permitan tener la confianza de que estamos siendo correctamente representados eso es bien importante ¿sabes? porque de repente pues bueno uno se va dando cuenta y yo algo que siempre le digo a toda la ciudadanía pues bueno la materia penal es y cuida la conducta del delito ¿no? porque podemos poner 20 mil cosas la gente se para está en un restaurante con su bolsa va al baño y dice me robaron y bueno el robo pues no es así ¿no? tiene una una siembra yo les digo a los alumnos de los policías pues tiene una palabra clave ¿no? eso podría manejarse de otra manera y la parte de como tú dices que sea un especialista ¿no? porque bueno los abogados podemos ser todólogos sí pero eso no nos va a llevar a tener el conocimiento y pues una buena defensa ¿no? ante las víctimas o ante el imputado en donde uno vaya a estar en frente de batalla y poder redar los elementos porque lo que tú me acabas de decir ¿no? no les dijeron a estas personas sus medios de prueba y luego lo que acabas de decir la reparación del daño integral lo que generaste para las personas que representaste de esos millones que hablas y que realmente pues a veces es mínimo ¿no? la gente lo que quiere es regresar hasta antes de donde le pasó un ilícito siempre exacto sí definitivamente si el familia de acuerdo contigo es muy importante que la gente sepa ¿no? o sea conozca ese derecho sepa qué puede hacer en qué momento puede hacer cierto que retomando esto un poquito por ejemplo para el caso de las personas que están siendo investigadas que se decían esperan a que se estén en estas 48 horas muchos abogados por ejemplo solicitan actos de investigación al ministerio público y resulta que la ley te dice bueno sí pero el ministerio público pues va a tener tres días para acordarse esa petición lo cual es un absurdo porque recordemos que las interpretaciones de la norma que se hacen por parte de las autoridades pues deben de estar justamente en la tendera de estos derechos fundamentales que tenemos todos y que además deben de potencializar ese derecho no restringirlo entonces qué es lo que sucede cuando el ministerio público dice bueno sí te tengo 43 bueno sabemos que hay una excepción del 96 pero no se debe de manera organizada pero en general cuando se tienen estas 48 horas es lo que dice el ministerio público no te voy a acondar ahorita tu petición porque resulta que yo tengo estos tres días ¿no? y entonces dejan de practicar estos actos de investigación que tú les estás decidiendo porque además sabemos tú amiga que sobre todo eres experta en estos temas sabemos que un indicio se puede alterar y destruir súper fácil ¿no? porque el tiempo es oro o sea entre más rápido tú tengas acceso al lugar del hallazgo al lugar de los hechos que puedas seguir tus líneas de investigación que lo hagas con las técnicas de vida sabes que vas a encontrar los indicios que te pueden apoyar como tú misma lo comentaste esto te voy a dedicar ¿no? pero si en el ministerio público tú le dices oye sabes que dame acceso ejemplo al lugar que tienes tú asegurado en donde pues tú señalas que se llevó a cabo el hecho y el ministerio y el ministerio si ya tengo tres días para hacerlo evidentemente en esos tres días tú ya en 48 horas va a estar ante el juez de conmigo lo cual se convierte pues en un absurdo porque entonces no te están dejando que tú justamente ejerzas este derecho de ejerza material a tu favor pero si el abogado no dice nada y dice bueno pues ya no me dijo que no o que se va a tardar estos tres días hasta que se haga mi acuerdo bueno pues ahí tienes un problema no por el ministerio público sino también por la persona que te está representando porque evidentemente no es alguien experto en la matriz claro o sea vamos desde la investigación y ahora pues esto va a incidir en temas ya como en la violencia inicial en un control de legalidad de la detención en la vinculación al proceso al momento de que están haciendo realmente en una investigación complementaria porque es muy común escuchar a los defensores o a los asesores decir ah no pues yo quiero un plazo de investigación de tres, cuatro meses cinco meses ¿no? y que muchas veces pues las personas se encuentran privadas de su libertad y dices bueno sí pero para qué quieres ese tiempo ¿no? te justifican el tiempo ¿qué actos de investigación vas a hacer? que después esos actos de investigación te van a servir como pruebas dentro de este proceso para que se pueda justificar toda esa temporalidad en que una persona esté privada de su libertad o si eres asesor jurídico oye también justifícalo ¿por qué? porque lo que le interesa a la víctima es la reparación del daño si tienes una víctima por lesiones que tiene un tratamiento médico un tratamiento psicológico y no lo está recibiendo ¿por qué tiene que esperar un proceso de un año para que pueda acceder a este? ¿sabes? sí y creo que eso es lo que se pierde muchísimo de vista por parte de los operadores y que realmente es lo que busca la sociedad una persona que está siendo afectada por un delito o que está siendo sujeta a una investigación lo que quiere es tener este tipo de resultados lo más pronto posible sí no evidentemente porque las personas bueno y aquí nosotros estamos hablando de una persona que estuviera detenida ¿no? en esta en esta cuestión y cuando no la hay pues bueno pues solo tú lo acabas de decir ¿no? digo a veces la carga de trabajo y no lo justifico sino las circunstancias pues de que uno puede aportar datos y menos de prueba ¿no? y a lo mejor no tengo a la persona aquí en Ciudad de México o está en el estado o si la tengo pero pues ya se peló como este asunto del permitido del doctor que mató a la enfermera que lo tenían y bueno son todos los temas que podríamos seguir mencionando de errores y de circunstancias pero lo básico y lo más importante aquí y haciendo un checklist retomando lo que dice la maestra Anaís Valero recuerda que estamos hablando de cuándo podemos aplicar pruebas en este proceso penal gracias a todos los que te están mandando felicitaciones y saludos ahorita yo continúo leyendo sus mensajes y recuerda que estamos haciendo el programa en vía telefónica los beneficios que nos da el internet y esta inteligencia artificial de poder conectarnos y que todos ustedes nos escuchen a través de las redes fíjate que vamos a retomar es importante que una persona sepa que puede generar su denuncia por escrito que tiene tanto víctima como imputado la parte de tener el medio para ofrecerlos y que para el caso de un imputado existe la presunción de inocencia y que como tú nos decías bueno existe el asesor jurídico tanto público como privado evidentemente que una adicción que iba a ser siempre muy grande y no por menos queridos amigos que también hay excelentes asesores públicos pero bueno el Estado les paga y también todo eso la carga de trabajo que les dan no sé si son 300 todavía este asuntos que llevan o 500 ya no recuerdo ahorita pero la parte que tú nos dices ¿no? el bueno el generar todas estas acciones para que presenten sus pruebas que no se le vaya a ir el término que no le vayan a decir a usted pues fíjate que después es que no veniste es que no me lo dices que usted está en un proceso donde esté en riesgo su libertad y a lo mejor la persona que lo esté asesorando no es la persona adecuada pues debe de ser uno honesto ¿sabe? porque puede perderse la libertad de sus bienes ¿no? la posesión de lo que usted tenga y entonces eso es lo más grave ¿sabe? porque luego estamos ante hechos consumados y a veces ahí no se puede hacer mucho si hay otros medios pero bueno a veces se vuelve en un vericueto un tanto más largo y luego las personas ya no quiero nada ¿cierto o no? sí es totalmente correcto y ¿sabes qué? ahorita que comenté algo muy importante puede ser que no esté privado y libertad o es que no esté detenido al derecho público pero puede ser el caso también de que sí esté siendo sujeto a una investigación es muy común que a los defensores de repente a una persona le llega una citación por parte del público y dicen oye para que comparezcas y les dicen a las personas no, no vayas no vayas porque después va a ser peor es mejor que te sigan citando y la persona pues confía porque se supone que está siendo asesorada por un supuesto experto la persona deja de ir y ¿qué pasa? después el ministerio público dice ¿sabes qué? pues como nunca dijiste puedo acreditar el riesgo de su extracción y ahora no te voy a quitar sino te vamos a girar una vez en la frente cuando en realidad pues la persona pudo haber comparecido pudo haber se encuentro de lo que ya hay en esta investigación conocer qué está haciendo el ministerio público que tiene en su contra en su momento y sobre todo pudo haber aportado datos de prueba eso te escucho te escucho yo creo que eso es algo elemental que deben de saber todos los ciudadanos ¿no? o sea lo primero informar que tiene la persona que se va a representar búsquenlo búsquenlo en Google en los exploradores ¿no? o sea busquen informen de quién es qué tipo de trayectoria tienen qué tipo de capacitación tienen de quién los va a representar creo que eso es un consejo básico que deben de saber las personas y después de eso también hay que decirle y ver las actuaciones alguien que se está representando correctamente debe de ser transparente contigo debe de decir las cosas como son los caminos a seguir ¿no? y entonces pues evidentemente eso va a generar confianza entre pues la persona que está siendo representada y este experto en la materia eso es bien bien importante lo que citas ahí para que la gente lo tenga porque pues vuelvo yo a decir es lo mismo amigos es como quien lleva justicia para adolescentes hoy tienen que tener una especialidad y tenemos que aceptarlo ¿no? y si no la tiene pues no no va a poder este presentarse en su audiencia y al rato el perjudicado va a ser su adolescente aquí igual de esta manera siempre usted que lo que le digan que lo que le expliquen lo vaya comprendiendo ¿sabe? porque por decir yo puedo decir misa y puedo decirle ahorita te me vas al reglo ¿no? pero no no acostumbré a escuchar algunas circunstancias y sino a ver cómo está tu asunto qué es lo que tienes qué es lo que podemos generar qué sí va a proceder qué no va a proceder ¿no? porque también podemos tener carpetas de investigación que a lo mejor me cae mal una persona y pues antes bueno se generaban y que se supone que para esto este sistema se creó ¿no? que para que no fuera nada más ahí al por mayor las denuncias pero sí aportan datos y medios de prueba recuerde que esa es parte de este procedimiento penal donde usted pueda tener todos los elementos de su defensa amiga ¿dónde te encontramos? si alguien ocupa una asesoría tuya a ver otra vez más despacito dinos tu número si es cincuenta y cinco noventa y tres sesenta y siete sesenta y siete o sesenta y tres perfecto cincuenta y cinco noventa y tres seis siete seis siete ocho tres ¿verdad? para quien tenga allí alguna duda un asunto alguna circunstancia que tratar con la maestra Anaís Valero para una asesoría si usted es víctima o es imputado también es válido o que a lo mejor usted dice pues mi asunto no avanza o ya llevo un año ¿no? y la verdad ni siquiera ¿no? o este pues no no veo como alguna cuestión porque mire aquí no es que le pida el abogado o nuestros queridos colegas la lana aquí es que le está pidiendo y que está trabajando ¿no? porque si estuviera usted detenido o lo bien lo citaste tú porque con esto ya casi vamos a cerrar el programa y vamos a salir del aire cuando usted alguien le diga no te presentes ante el ministerio público no pasa nada corra corra como por esgoza lo más lejos posible porque efectivamente usted no se presenta y entonces giran la orden de aprehensión y después no es que mira yo hice una búsqueda ay y no me salió nada no 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 usted preséntese bajo las circunstancias que sea pero preséntese porque esa es parte de su defensa porque si no lo hace pues entonces efectivamente viene el riesgo de sustracción y entonces cuando se pide una medida cautelar vienen todos estos temas y estudios que se tienen que presentar aquí tenemos una preciosa orden de aprehensión en contra de usted por no haberle hecho caso a él la primera citación ¿cierto o no? pues sí y sobre todo preséntese el inspirante a su estilo ¿no? con alguien que tú sepas exactamente pues querida Anaí te agradecemos muchísimo que hoy nos hayas ilustrado de esta manera el tiempo nunca nos va a alcanzar es muy largo pero sabemos bueno que vas bajando de ahí de las audiencias del reclusorio y de repente es medio cortado la pero gracias por habernos tomado la llamada pronto nos estamos viendo en cabina de radio para que vengas gracias por participar recuerda que cumplimos seis años al aire por y para ti y pues te agradecemos amiga que nos hayas aportado tu conocimiento hoy pues queridos amigos recuerden seguirnos todos los lunes en punto a las dieciséis horas agradecemos a favor de tu atención que tengas un excelente inicio de semana soy Alelio Antiveros nos vemos en la próxima este programa finaliza por hoy escúchenos el próximo lunes de 4 a 5 pm así aprenderás a empoderarte legalmente soy Alelio Antiveros hasta la próxima un saludo